Damos inicio entonces a la quinta versión de la muestra costumbrista del folclore laboral El Laucé 2017, con el cuadro homenaje titulado Legado de Violeta Parra, Maestros que dejaron huella Un proyecto realizado con el aporte de la erección de artes y cultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile Sueldo de tierra, pura melodía, pura carne existía Cinco pesos y adelante, venga al interismo ¡Que la tierra no ensucia! ¡Un libre es el motero! ¡Muy agradecida! ¡Eso es verdadero! ¡Suéltese y escuche! ¡No hay vigilantes! ¡No hay parlantes! ¡Hay luz de vela! ¡Un alma a una vela! ¡Te está entregando su casa abierta! ¡Su alma llena! ¡Suéltese y escuche! ¡Un alma a una vela! ¡Suéltese y escuche! ¡Muy agradecida! ¡No hay razón! Fuebo de tierra, pura melodía Una garba existía Aplausos